Lo que hemos planteado es el desafío que tenemos, gobierno nacional, provincias, municipios, es decir, toda la institucionalidad para luchar. Y todo lo que es el sistema institucional argentino, justicia, la coordinación entre la justicia federal y la justicia provincial, dotar los demás jueces, demás fiscales, demás estructura a la justicia y demás herramientas a la justicia para poder combatir el delito. Bueno, tecnología en lo que estamos avanzando con el tema de drones, con radarización en la frontera, hay que seguir dando pasos en esa dirección porque si no hay tecnología, no hay capacitación de las fuerzas de seguridad, obviamente es más difícil combatir el delito. Así que bueno, también comentando lo que hemos hecho acá, hemos creado ya el Instituto, la Universidad Provincial de Seguridad Pública, vamos a capacitar mejor a nuestras fuerzas de seguridad, el equipamiento ya está en marcha, Jujuy Seguro Interconectado, es decir, esos también son aportes que sirven para la lucha contra el narcotráfico. Está viajando a Buenos Aires, puede ser que también se realicen reuniones políticas, teniendo en cuenta que se está definiendo quién ocupará la vicepresidencia, si será un radical o no. No, no. ¿Qué opinas sobre esto? No creo, me parece que es un tema secundario, el radicalismo no está planteando ese tema, hoy lo prioritario es atender situaciones de la crisis económica, estamos llevando un paquete de ideas que hemos trabajado en el radicalismo que tienen que ver con las economías regionales, con temas de tarifas, con temas del consumo, con temas de distintos sectores que hoy están atravesando mayores problemas, por ahí que no se ven tanto en el turismo, en algunos sectores que con un tipo de cambio alto, no es cierto, pueden tener competitividad, pero sí muchos sectores de la economía y particularmente la gente que está muy mala, así que va a ser creo la oportunidad para hablar de estos temas.